¿Qué ocurrió realmente en el puerto de Tianjin? ¿Qué pasó? ¿Qué es lo que sucedió? Tal vez lo que allí se produjo fue una explosión nuclear, un evento atómico. En este vídeo os vamos a hablar de las pruebas que hacen referencia a esto que estoy diciendo. Yo no afirmo nada, yo me hago preguntas y digo que hay una serie de, parece ser, patrones que indican que lo que se produjo fue una explosión nuclear. Veréis, la verdadera historia nunca aparece o trasciende en los medios de comunicación, siempre hay algo más. Siempre se nos muestra una especie de maquillaje con el cual se intenta camuflar la verdad. Es como ese presentador que veis en las noticias, en los noticieros, los telediarios. Lo veis maquillado, pulcro, muy bien peinado, pero en realidad ese hombre tiene, o esa mujer, tiene arrugas de la edad, manchas en la piel, tal vez alguna verruga e incluso ojeras. Y sin embargo son camufladas. Quizás tenga hasta canas, que son teñidas. La verdad es inmanente, se encuentra dentro de lo que nosotros podemos ver. Y para poder detectarla tenemos que hacer unos análisis más o menos intensos. En esta ocasión vamos a mostraros, entre otras pruebas, cómo lo que posiblemente allí se produjo fue esa explosión. ¿Por qué lo digo? Porque parece ser que cuando se produce una explosión nuclear, se crea lo que se llama un efecto de saturación dentro de los CCDs, los CCDs que se encuentran dentro de los smartphones. Digamos que los smartphones actúan como una especie de detectores de explosiones nucleares, aunque suena un poco estúpido. Pero las grabaciones en las cuales las explosiones nucleares se producen, se generan en la zona de máximo calor una, digamos, una saturación al blanco. Esa saturación al blanco grabada a la larga distancia en la que se produjeron esas filmaciones sobre el evento de Tianjin demuestran que la temperatura alcanzó más de 4.000 grados, algo que evidentemente nunca pudieron haber producido esas sustancias químicas que alegan que fueron las que produjeron esa explosión. Esto no nace por casualidad. Vamos a ir un poco al fondo de la cuestión y de manera breve vamos a resumir qué es lo que hay detrás de esa extraña guerra entre China y Occidente. Una guerra que puede llegar muy lejos y que puede ser el desencadenante de algo mucho más grave. Y hablo de una guerra económica que parece ser que está saltando a otros campos. Vamos a ver, veréis. Ocurrió a principios de agosto aproximadamente. A principios de agosto China pide entrar dentro del FMI, el Fondo Monetario Internacional. Imaginaos la organización de usureros internacionales por excelencia, el FMI. Pues China pide entrar dentro. Evidentemente si China entra dentro del Fondo Monetario Internacional se come al Fondo Monetario Internacional porque China es un gigante económico. El FMI responde a China diciéndole que no. No puede ser admitido. De hecho le dice estas palabras. Dice lo sentimos. Inténtelo el año que viene. China que llevaba bastante tiempo y lleva bastante tiempo viendo como sus exportaciones están cayendo poco a poco, año a año, poco a poco, decide dar un golpe de mano. Y concretamente en agosto también devalúa el yuan, su moneda. Es soberano, tiene su propia moneda. No es como Europa que tenemos una moneda y dependemos de la famosa troika. No. Los chinos son soberanos, tienen su moneda y la devalúan. Esa devaluación produce que a los pocos segundos en Wall Street y en todas las bolsas europeas hay pérdidas de cientos de miles de millones de dólares. Se vienen abajo. Directamente. Y no solo eso sino que este gigante demuestra su poder económico hundiendo literalmente el petróleo, el crudo que llega a mínimos históricos. Con lo cual se demuestra que China cada vez que se mueve hace temblar al planeta a nivel económico. Parece ser que a algunas fuerzas o poderes esto no le interesa. Y el caso es que pocos días después, concretamente el 12 o el 13 de agosto aproximadamente, una inmensa explosión de grandes proporciones se produce en el puerto de Taijin, de Tianjin. Esta explosión, super explosión, parece ser que va precedida de pequeñas explosiones, menores, y se genera en el corazón de ese puerto. Ese puerto es uno de los puntos más importantes que China tiene para la exportación mundial. Digamos, gran parte de sus recursos salen de ahí, aparte de ahí del puerto de Hong Kong, etc. Pero lo cierto es que los medios de comunicación ha trascendido de que lo que se ha producido en ese puerto, en el puerto de Tianjin, ha sido una especie de accidente laboral con el cual una sustancia denominada, creo que era cianuro de sodio, unas 700 toneladas que allí decían que se encontraban hacinadas, habían finalmente explotado. Decían que estaban inapropiadamente acumulados y explotan. Lo cierto es que, como he dicho al principio, a fecha de hoy no se sabe, no hay una versión oficial que avale que aquello explotó porque estaba indebidamente almacenado. No se sabe. Ese mismo día y de manera casual se produce una enorme explosión en Rusia, concretamente en el río Moscova. Empieza a incendiarse todo el río Moscova, se rompe un oleoducto y empieza a soltar crudo y crudo que se inflama. Las causas reales todavía no se han descubierto y se plantean varias hipótesis. A los pocos días, nuevamente hay explosiones en el puerto de Taijin, nuevamente de Tianjin, nuevamente hay explosiones. Y se produce una extraña explosión paralelamente en una planta química en Texas. Parece ser que las plantas químicas empiezan todas a explotar en China y en Estados Unidos, pero más en China. En China, y concretamente el 22 de agosto, como veis muy pocos días después, se destruye una importante planta. Concretamente es una planta que almacena adiponitrilo, una sustancia importantísima para poder producir nylon, fundamental para la industria textil china, la más fuerte del planeta. Y se incendia, se devasta esa planta y todo queda destruido. Pero fijaos qué curioso. A los pocos días, China, parece ser que mueve palos dentro de la economía mundial y todo el planeta tiembla en las bolsas económicamente, produciéndose lo que se llama el lunes negro, el black monday. Las bolsas nuevamente se caen de todo el mundo, todas las bolsas occidentales, incluidas las asiáticas. Para nada, porque luego hay un rebote y se recuperan. Pero de alguna manera se está viendo que el potencial de China para destruir la economía mundial es algo existente. Y recordemos que, indefectiblemente, todas las guerras que se han producido en este planeta han sido precedidas por una crisis económica. Pero vamos a continuar porque parece ser que los acontecimientos no acaban ahí. El 31 de agosto, otra nueva explosión en una planta química en China se sucede. Los medios no se hacen mucho eco de ello, no lo cuentan mucho por ahí. Pero una planta queda destruida por una inmensa explosión, según los testigos, esta vez en la ciudad de Dongjing, que es la provincia de Shandong, en China. En Mundo Desconocido comenzamos a teorizar sobre la posibilidad de que estuviesen utilizando armas satelitales estratégicas con lásers, equipadas con lásers, que estaban ahora dando instalaciones de esas plantas, tanto de un sitio como de otro. Pero, veréis, cuando se produjo en Yemen, hace unos meses, una extraña explosión, hay una explosión en Yemen. Nos vamos a poner el vínculo para que veáis la explosión en la que nosotros hacemos un post en Mundo Desconocido y teorizamos sobre la idea de que quizás esa explosión no se haya efectuado con armamento convencional. Esa explosión sea producida por un arma atómica. Y es que en Yemen, un F-16 lanza un extraño objeto a unas instalaciones militares que produce una explosión inmensa. 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 Curiosamente, aunque el F-16 posteriormente es derribado y llevaba insignias de Arabia Saudí, Arabia Saudí nunca ha tenido F-16. Podéis mirar, nunca ha tenido Arabia Saudí a F-16. Otros países sí, pero Arabia Saudí no. Pero bueno, aquel avión llevaba insignias de Arabia Saudí y había lanzado algo que produjo una enorme explosión. Y en las grabaciones de los móviles se puede ver algo extraño. Las grabaciones de aquella explosión en Yemen se ve como en los móviles se produce en algún momento una pequeña, como unos puntos blancos y una extraña saturación. Eso es debido a que la saturación de los CCDs, cuando está muy lejos, se produce concretamente por la radiación nuclear. Y esos puntos que aparecen en aquellas grabaciones de Yemen que os hemos puesto los vínculos, muestran como en los vídeos aparecen esos extraños puntitos, que son debidos a la radiación nuclear. Pero si nos vamos a los eventos producidos en Tianjin, se puede ver como en el centro de la explosión, el centro es totalmente blanco. Eso es síntoma de que aquella explosión ha alcanzado los 4.000 grados, algo que detecta en la noche del CCD. Y en las grabaciones que existen, así se ven. Esa enorme temperatura de 4.000 grados viene avalada porque los neumáticos de los vehículos que allí se encontraban, que aparecen totalmente calcinados, muestran que esos neumáticos no se queman. Esos neumáticos se vuelven cenizas. Los cristales de los coches que allí estaban no se destruyen, se vuelven cenizas también. Algo que demuestra que aquella explosión superó los 4.000 grados en décimas de segundo. Eso es algo que el producto químico al que se hacía referencia no puede producir y no puede llegar a tan alta temperatura. Luego hay una serie de cuestiones adicionales. Aparentemente, bueno, pues las gráficas que allí se generan y los testimonios de algunas personas que decían que les recordaba un terremoto, incluso se puede ver como en una de las grabaciones uno de los tipos ECAE, del movimiento sísmico, demuestran que la explosión se produjo en el subsuelo. Algo que se puede corroborar cuando se observa el cráter dejado en el puerto de Tianjin. El artefacto se encontraba a pocos metros de la superficie, pero estaba enterrado. Algunos diréis, ¿cómo es posible? Bueno, quizás esa parte del puerto estaba flotando, se anó al mar y estaba apuntalada sobre la auténtica superficie con enormes vigas y se colocó submarinamente un artefacto de esas características. Ahí lo dejo. Y esto no solo es mío, esto obedece a las declaraciones de un experto en armas atómicas que se llama Jeff Smith, que trabaja para una importante web que es Veterans Today. El caso es que el señor Jeff Smith muestra un montón de pruebas, incluso el estado de los radiadores que llevaban freón en los sistemas de aire acondicionado de los vehículos, que generan un efecto característico producido por la radiación nuclear. Con lo cual nos damos cuenta de que hay un montón de pruebas que parecen indicar que allí se produjo una explosión nuclear y que en estos momentos en el planeta hay una guerra fría que se está calentando poco a poco. Hay una guerra económica por el control del mundo. Una guerra económica que parece ser que está pasando a otros frentes distintos. Y eventos de este tipo quizás no sean accidentes, quizás obedezcan a un paso más que se está dando en apuntalar el llamado nuevo orden mundial. Y demostrarle a países como China, Rusia, que yo digo que sean unos santos, que no lo son, que no se muevan mucho porque posiblemente puedan tener desgracias de este tipo. Ahí lo dejo. ¿Qué ocurre en este planeta? ¿Dónde están los buenos? Pues quizás como decía David Icke, esto es como una banda de ladrones que se están disputando el botín. Los buenos no están ni aquí ni allí. Son todos o trabajan todos para su mismo objetivo. Y nosotros somos el botín. Ni más ni menos. Cuando digo nosotros me refiero a todos nosotros. Nada es lo que parece. Recordad que es una máxima que repito en muchos sitios. Algo que podéis aplicar a todas las cosas que observáis alrededor vuestro. Hemos visto como muchísimas instituciones que parecían sagradas y maravillosas dentro del Estado español. Imagino que en Sudamérica, en Norteamérica, en todo el planeta ocurrirá lo mismo. Instituciones son corruptas. O sea, ha demostrado que dentro había corrupción, engaño, mentira y se utilizaba para otros fines. Había cohecho, tráfico de influencias, malversación de fondos. Lo hemos visto constantemente. Constantemente. Podemos pensar que si esa forma de actuar a esos niveles, a estos otros de los que he hablado en el vídeo, también se pueden aplicar. ¿Cuánto hay en juego? Porque en juego hay algo más ya que dinero. Está el todo. Se lo están jugando todo. Y estoy convencido, y es una opinión personal, pero estoy convencido que todos estos eventos y detrás de ellos hay una mano que está operando, como he dicho antes, para hacerse con el control del planeta. Y les están diciendo, no os mováis, no ataquéis la economía mundial, porque os pueden pasar cosas como esta. No quiero dilatar más el programa. Tal vez algún día os hable de unas extrañas cosas que he encontrado en unas importantes loterías muy populares, que a raíz de unas investigaciones efectuadas por unas personas y otras por mí, me ha dado la impresión de que eran un fraude. Pensar que todas las organizaciones del Estado, o gran parte de ellas, están corruptas, y que una de ellas sea limpia, pulcra y santa. Bueno, pensad en todo esto, y como siempre os digo, sin más, desde mundodesconocido.es nos vemos en el próximo videoprograma. Hasta pronto. Gracias.